Música Particularmente, bueno, en nombre del grupo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela Quiero expresarle nuestro feliz año nuevo a todos y todos, amigos y amigas de los medios de comunicación Bueno, en primer lugar, el grupo político ha considerado fijar posición en torno a algunas situaciones internacionales y informar también acerca de decisiones que nuestro partido, la dirección de nuestro partido ha adoptado con relación al Plan de Ofensiva Nacional por la Nueva Ley de Organización del Trabajo En primer lugar, los temas internacionales Nosotros queremos expresar, expresamos categóricamente nuestro rechazo, nuestra condena a la decisión del gobierno imperialista de los Estados Unidos de declarar persona no grata y expulsar a la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Ayama Este hecho, acompañado de otras reacciones del imperialismo norteamericano como por ejemplo, las expresiones realizadas por voceros del gobierno de los Estados Unidos ante la visita del presidente iraní a Venezuela, a América Latina, incluyendo Venezuela la visita hace pocos días también del presidente del Perú a nuestro país la reacción del imperialismo frente a otras decisiones del gobierno venezolano incluyendo el proceso judicial que sigue el axón móvil contra el Estado venezolano y como el sistema de arbitraje internacional responde a los intereses y a la política de ordenación de las corporaciones transnacionales del imperialismo norteamericano Todos esos acontecimientos nos evidencian de que se endurece la política del imperialismo norteamericano contra nuestra patria, contra el proceso político que soberanamente el pueblo venezolano se ha dado y contra los procesos de liberación que se dan en América Latina en general Nosotros frente a estos hechos que denunciamos no como hechos aislados sino que hubo parte de una concepción y de una estrategia de contra ofensiva del imperialismo contra los pueblos que en América Latina incluyendo nuestro país vienen avanzando en la conquista de su plena independencia económica y política frente a estos hechos es necesario que fortalezcamos la participación activa organizada de nuestro pueblo en la defensa de su soberanía y en el avance en la profundización del proceso revolucionario que vive nuestra patria y en ese sentido se hace cada vez más indispensable avanzar en la construcción de instrumentos de unidad social y política de nuestro pueblo para defender el proceso de cambio y avanzar hacia su consolidación y su profundización Igualmente nosotros nos pronunciamos frente a decisiones que se han producido que ha producido el gobierno venezolano en materia laboral en el ámbito nacional el caso, la decisión y el anuncio del presidente Chávez de iniciar la misión saber y trabajo consideramos que es un hecho interesante y positivo en la medida en que apunta a combatir un problema estructural y fundamental de la sociedad venezolana como es el desempleo creemos que es importante porque se anuncia que será dirigido a producir empleo productivo empleo digno, nosotros además consideramos que es necesario que sea un empleo permanente como se está anunciando y que un hecho positivo es que estos anuncios estarían enmarcándose en el adelanto de una política de fortalecimiento de la capacidad productiva de Venezuela nosotros el partido comunista en su programa, en su línea política ha insistido en la necesidad de avanzar en una estrategia de industrialización del país en función de conquistar soberanía productiva y la diversificación de la economía para no depender solamente de rubros de exportación de rubros primarios de exportación como el caso del crudo entonces concebimos que este anuncio es importante en la medida en que alienta y apunta en función de avanzar en el desarrollo productivo nacional también el buro político del comité central del partido informa acerca del desarrollo del plan o la continuación del desarrollo del plan nacional de ofensiva por la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo y por la conquista de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en ese sentido nosotros anunciamos que hemos decidido trabajar por la realización de un encuentro del movimiento obrero y sindical clasista un encuentro nacional del movimiento obrero y sindical clasista por una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo para el día 25 de febrero acá en Caracas este evento lo impulsa, lo organiza el partido comunista de Venezuela y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras que nos llegan nosotros extendemos la invitación convocatoria a todos los factores del movimiento obrero y sindical clasista a los dirigentes sindicales, a los delegados y delegadas de prevención a los voceros y voceras y los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y a todos los trabajadores y trabajadoras en general de nuestro país interesados y motivados frente a este gran debate que se da en el país que nosotros lo asumimos como la oportunidad para avanzar hacia la construcción de un poderoso movimiento obrero y sindical en Venezuela de orientación clasista que asuma la lucha por el poder para la clase obrera en Venezuela igualmente en el marco de la continuación de este plan la comprensión de un programa de actividades además de este evento nacional que ya anunciamos para el 25 de febrero se tiene programado un conjunto de eventos regionales de foros y talleres regionales en los estados Anzuategui, Monagas, Miranda, Portuguesa, Aragua, Falcón, Zulia, Lara, Caracas, Bolívar, Carabobo, Trujillo, Táchira, Varila, Nova Esparta, Sucre y algunos otros estados que estamos esperando por determinar el momento en que se efectuarán estos estados que he mencionado ya tienen fecha de realización de los foros regionales esos serán todos estos eventos regionales que se efectuarán en el transcurso del mes de enero y parte de febrero como un proceso de preparación hacia el encuentro nacional que ya mencionamos que se efectuará el 25 de febrero es decir, son foros regionales previos al evento nacional porque la idea es que continuemos en el desarrollo de un proceso colectivo de elaboración de propuestas clasistas desde la base de los trabajadores con una activa participación del sindicalismo clasista de los factores del movimiento revolucionario en Venezuela para ir fortaleciendo lo que será el contenido de una ley orgánica del trabajo que sirva a la clase obrera no solamente para mejorar sus condiciones económicas y sociales sino que nos sirva efectivamente esto para avanzar hacia el desmontaje de las relaciones capitalistas de producción y el desmontaje del estado burgués autocrático que todavía sigue existiendo en Venezuela en el proceso de construcción del poder para la clase obrera venezolana que es garantía de construcción del socialismo en Venezuela como ya lo hemos señalado, reiterado entonces bueno, este es el conjunto de elementos que tenemos que plantear, que informar y estamos pues abiertos a cualquier interrogante ¿Tienen conocimientos de la comisión que nombró el presidente para lo de la ley de trabajo? ¿Han invitado a algunas organizaciones, a unos foros, a algo? ¿Han invitado a las organizaciones a participar en este proceso? Bueno, hasta ahora, ni nuestra corriente clasista letradora Cruz Villegas ni el Partido Comunista de Venezuela ni la Unión Nacional de Trabajadores Únete ni los colectivos delegados de prevención ni el Movimiento Nacional por el Control Obrero ni la plataforma de los Consejos de Trabajadores de la Gran Caracas ninguno de estos que he mencionado hemos sido invitados, llamados, contactados para discutir, para escuchar nuestras concepciones y nuestras propuestas sin embargo, bueno, todos estos factores estamos trabajando activamente y el propósito es que el conjunto de las propuestas que van a surgir de estos eventos y de otros más porque algunos eventos son iniciativas de la UNED donde nosotros participaremos incluso está prevista una movilización nacional una gran marcha nacional iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores Únete donde también participarán otros factores nosotros aspiramos que esta sea una movilización realmente unitaria que movilice a todo el conjunto de los factores del movimiento de los trabajadores en Venezuela que asumen una concepción independiente de clase bueno, nosotros llevaremos el conjunto de propuestas en esa movilización y en otras acciones al presidente Chávez a la Asamblea Nacional a esa comisión presidencial indudablemente que habrá que hacer la entrega del conjunto de esta propuesta y sobre todo pues para el conocimiento de todo el país de todos los trabajadores y trabajadoras que tendrán que dar el debate en los centros de trabajo y nosotros colocamos el conjunto de propuestas clasistas con insumo para una gran producción colectiva una elaboración realmente colectiva de lo que debe ser la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo ya nosotros hemos dicho en otro momento que la garantía de que la ley orgánica del trabajo tenga un contenido que sirva a los intereses de la clase obrera y sirva para jugar para que la clase obrera juegue un papel efectivamente revolucionario lo que va a permitir eso es la participación amplia activa, protagónica de los trabajadores y trabajadoras en la definición del contenido de esa ley ¿Ustedes tienen conocimientos si en esa comisión presidencial están participando trabajadores? ¿Por qué no se escucha ningún movimiento de trabajadores que esté participando en esa elaboración de la ley orgánica del trabajo? Bueno, la comisión presidencial integran las personalidades que el presidente Chávez designó habría que preguntarle a los compañeros que integran la comisión cuál es su plan cómo es su relación con las organizaciones de los trabajadores nosotros no tenemos información porque no formamos parte de esa comisión y nunca nos hemos reunido con ella como ya lo dijimos ¿Vamos a aprovechar lo mismo que el presidente va para entregarle alguna propuesta directamente? ¿Va a la asamblea? Sí Lo mismo No Bueno, no tú te refieres a las propuestas con relación a la ley orgánica acá no está planteado porque como acabamos de decir estaba previsto un proceso de elaboración un conjunto de acciones y posteriormente será realizado una acción una movilización en función de la serenidad Bueno, nosotros lo que nos interesa es que la clase obrera está tomando en cuenta todo el conjunto de opiniones del Partido Comunista incluso un elemento que no que no mencioné que se me pasó pero es muy importante aunque ya lo habíamos dicho pero no en rueda de prensa es que el Partido Comunista ha considerado que es un hecho muy positivo la aprobación del decreto de inamoridad laboral con las características como fue aprobado que entiende a todos los cabores sin distingo del salario que le venga esa protección de la inamoridad laboral pero hemos dicho que no es suficiente con eso porque es necesario que la ley orgánica de trabajo establezca un régimen de estabilidad laboral general y absoluta que ampare a todas y todos los trabajadores desde el primer momento que comienza la relación laboral es decir eliminando el periodo de prueba que todavía existe o sea que existe porque son 3 de 90 días que nosotros creemos que no hay que reducir el periodo de prueba sino eliminarlo igualmente planteamos que la ley orgánica de trabajo debe corregir hemos logrado que corrija un gran problema que es la existencia de la tercerización de la subcontratación laboral de los trabajos por tiempo determinado unos contratos por tiempo determinado que impiden que muchos trabajadores disfruten de un conjunto de derechos que incluso actualmente existen en la ley entonces de hecho este decreto de la movilidad laboral que es muy avanzado que es importante sin embargo por supuesto no ampara a los trabajadores que están por contrato porque fue determinado porque al vencer su contrato pues ya terminó la relación laboral entonces es necesario avanzar hacia un esquema de relaciones de trabajo que garantice el disfrute de todos los derechos para todas y todos los trabajadores de manera permanente ¿cómo era usted la designación del Estado Cabello como presidente de la SEMPLE que solamente se ha preso dentro de la cabeza de la SEMPLE y solamente se ha preso el partido de la SEMPLE bueno este el partido mayoritario ha sido así incluso no solamente ahora porque en el pasado cuando el punto fijismo cuando el bipartidismo de Copay dominaba el viejo congreso yo era lo que diría todas las cámaras de todas las direcciones a pesar de que había presencia de la izquierda en el parlamento venezolano entonces eso es normal la mayoría que compone la Asamblea Nacional dirige la tiene la dirección el control de la directiva de la Asamblea Nacional eso es totalmente normal nosotros creemos pues que ahora en Diosdado Cabello ante la Soto Roja igualmente nosotros estamos en la plena disposición a coordinar a articular a adelantar todo el trabajo parlamentario en coordinación con con los aliados con los compañeros del PSUV que integran la Asamblea Nacional ¿y sobre el foro hay alguna cosa? bueno si efectivamente se han producido algunos contactos con instancias dirigentes del PSUV contactos que nos señalan que se abren perspectivas positivas en función de acuerdo y es muy probable que en los próximos días o en las próximas semanas podamos tener para ustedes noticias interesantes en cuanto al avance de del escenario de producción colectiva de la política de acuerdos en cuanto nosotros hemos dicho que la política electoral que nos va a conducir a la victoria tiene que ser elaborada colectivamente por el conjunto de los partidos en el proceso y por eso hemos planteado que en el proceso de conducción del pueblo patriótico es indispensable el escenario que articula el conjunto de los partidos políticos de la revolución entonces en ese sentido así como está sucediendo con los movimientos sociales que se viene adelantando más aceleradamente el proceso de activación de la vertiente social y de masa del pueblo patriótico igualmente en el caso de los partidos es una necesidad y como ya dije pues hay señales de que se abren perspectivas condiciones para que se establezcan acuerdos y escenarios de articulación de los partidos por lo tanto en el caso del PSV y el PSUR y esperamos que el resto de los partidos políticos se denuncian el proceso que el resto